Preparen sus manos, créanme. Esta vez no van a volver a verlas de la misma manera. Vamos a crear cuatro distintos masajes para el pene que van a darle una dimensión de sensibilidad que ni siquiera se imagina. Y ustedes, chicos, tomen nota o pónganle esto a su mujer, porque les va a cambiar la vida. ¿Qué es lo que vamos a necesitar además de tus hábiles manos y el pene de él? Aceite erótico, es decir, aceite que sea perfectamente compatible con los genitales. Así lo venden. ¿No lo consigues? Tranquila. Puedes utilizar aceite de almendras, pero no utilices cremita para el cuerpo o algún otro tipo de aceite porque puedes, obviamente, generar desbalance en la zona. Sobre todo en tu vagina cuando él te penetra. Primero, le vas a pedir que tranquilamente se siente en el borde de la cama o en un sofá. Y tú te vas a sentar detrás de él, pasando tus piernas a cada lado de sus muslos. Vas a pasar tus manos a cada lado de su torso, debajo de sus brazos. Él puede poner los bracitos tranquilamente a cada lado. Y vas a colocar tus manos entrelazadas frente a su pene. O sea, su pene está aquí, tus manos están aquí, tus pulgares están elevados. Tus manos ya están perfectamente cubiertas de ese aceitito. Trata de que estén bien, bien llenas. En esta ocasión no vamos a escatimar porque después vamos a retirar ese aceite. Tranquila. Manos entrelazadas, pulgares parados. Lo que vas a hacer es abrir los dedos para que se junten tus metacarpos, que son estos colchoncitos, con lo cual vas a realizar el masaje. Vas a hacer elevaciones muy lentas, hasta las largas, profundas, profundas. Y después de bajada con tus pulgares, vas a masajear cada lateral del tronco. Nuevamente subes, bajas, subes, bajas. Date tiempo y espacio. Como no vas a estar viendo porque tu cabeza está detrás de la espalda de él, puedes sentir como, no lo estoy haciendo bien. Créeme, lo vas a hacer bien. Por cierto, ya que estás atrás de él, trata de pegar tus boobies a su espalda. Él va a sentirlas. Y a respirar profundamente. Además de que esto va a dar todo el ritmo y el erotismo, cada vez que tú inhales, vas a pegar tus boobies. Y cuando exhales, él va a sentir como se despegan. No necesitas exagerar esto. No hagas... Créeme, solito se va a ir sintiendo. Siguiente masaje. Y sigues estando detrás de él. Ya después vamos a switchear. Vas a comenzar a subir tus manos hacia arriba. Con estos pulgares vas a masajear el glande. Y vas a volver a bajar, uniendo tus palmas. Obviamente no por completo. El pene está en medio. Pero el masaje lateral empieza a despertar toda la zona y hace una espiral de sensibilidad hacia el glande. Por eso, con estos dedos, estás también masajeándolo. Siguiente. Ahora ya lo tienes de frente. Le pides que se recueste, que abra ligeramente las piernas. Y en ese triángulo, tú te vas a sentar o te vas a hincar. Puedes colocar una almohadita entre tus pantorrillas y tus pompis para, obviamente, sentirte cómoda. Mientras más cómoda estés, mejor. Recuerda que si en un masaje tú te pones tensa, envías toda esa energía de tensión y se acabó el juego. Vas a comenzar nuevamente con las manos muy bien llenas de aceite por pasar la mano más hábil, si eres diesta, la derecha, debajo de los testículos. Los vas a acunar. Y con este dedo, el dedo pulgar, vas a dar ligero masaje. Recuerda, son muy sensibles, así que tienes que tener extra cuidado. Y con esta mano, también muy bien aceitada, vas simplemente a sostener la base del tronco del pene. Solamente es para sostener. Esto trabaja, este sostiene. Todavía no vas a hacer nada más. Aquí vamos. Después de haber acunado los testículos y haber dado estos masajes, vas a tomar el pene con ambas manos. Una va a quedar fija, la que ya estaba fija desde antes. Y esta, sencillamente, va a subir y bajar, subir y bajar. Todavía no toques el glande. Vamos a darle un extra regalo ahorita. Siguiente. La mano fija sigue fija, tomando la base del tronco del pene. Y con el pulgar de la mano libre, vas a comenzar a hacer circulitos hacia arriba en la parte que da hacia tu cara del pene. En esa cara del pene, obviamente. Y en el lateral que te queda cómodo. Del otro lado, sería muy complicado. Sencillamente, circulitos, como si estuvieras moviendo el botón de un control de consola de videojuegos. Y ahora, vamos a hacer base, punta, base. ¿Cómo es este movimiento? Tienes las manos perfectamente bien aceitadas. Vas a subir y después vas a encontrar el nacimiento de la corona del glande. Es decir, donde comienza a formarse ese honguito, esa cabecita de champiñón. Alrededor, vas a hacer este movimiento con tus pulgares. Esto lo extrasensibiliza. Y después, ligeras elevaciones, como si quisieras zafar esa cabecita. Poco a poco. Recuerda, no abuses. Es flexible, pero no tanto. Y el toque final. El twist para dar el gran cierre. Créeme, es uno de mis favoritos. Y a ti y a él les va a encantar. Tú sigues frente a él. Manos nuevamente súper aceitadas. Vas a colocar la mano de esta manera, dejando que el pene caiga o sencillamente esté comodito. Y de esta manera, vas a tirar ligeramente hacia ti. Ok. Ya llegaste a donde está el glande. En esa parte, digamos. Vas a parar este dedo y vas a girar la mano para con este pulgar darle masaje al glande. Cuando estás masajeando el glande con esta mano, la otra ya está comenzando el mismo movimiento desde acá. No, bueno, lo estoy haciendo demasiado largo. Tampoco es que... Bueno, algunos sí. Y nuevamente vas a girar esta mano para que este pulgar dé masaje en el glande. Cuando esta mano está comenzando, este movimiento es este movimiento, este movimiento, este movimiento ininterrumpido. Obviamente, todo el tiempo estás dando diferentes estímulos a diferentes zonas. Trata de hacer pequeña presión con la mano para que también masajes de esa manera. Y si quieres ya verte extra experta, puedes hacer algunos movimientos para darle una ligera sensación de vibración. Haces esto, giras, haces esto, giras, haces esto, giras. Como si estuvieras tirando de una cuerda. Esto, en algunas disciplinas, como por ejemplo el Tao, se llama milking o ordenar. Y lo que permite es que haya una eyaculación mucho más profunda. Si quieres dejarlo ahí, perfecto. Si quieres que eyacule, venga. Ahora, ya terminamos el masaje y seguramente la cosa no va a parar ahí porque la de estar añorando penetrarte. En este momento vas a retirar el aceite que hayas utilizado, aunque sea compatible para genitales. Porque pusiste demasiado. Va a estar muy, muy resbaloso y quizás no va a ser tan cómodo. Sencillamente, como lo puedes quitar, si está diseñado para dar también sexo oral, con la boca. En el caso del aceite de almendras, perfectamente puedes dar uno que otro viaje de tu lengua y retirar el exceso. Y después, con una toalla húmeda, la típica toalla del baño, no tiene que ser especializada, vas a retirar el exceso. Y entonces, sí, puedes colocar el condón. Recuerda, si vas a utilizar condón, tienes que haber quitado perfectamente todo el aceite. Porque si no, ese aceite va a romper el condón. Pero disfruten, queridos, créanme, lo van a pasar bomba y sus manos van a ser ahora vehículos de grandes fantasías. Nunca volverán a verlas de la misma manera. Les mando muchos besos y felicísimos y profundos orgasmos.